En este video vamos a hablar un poco de la arquitectura de Laravel. Por supuesto que la base, en sus orígenes, era la arquitectura modelo vista controlador. Hoy en día, Laravel es mucho más que un simple modelo vista controlador. Pero, para los que nunca trabajaron con esta arquitectura, lo que pretendía en esta clase era realizar una introducción totalmente práctica. Porque en la web podemos encontrar mucha teoría y seguramente los que todavía no la entienden habrán buscado. Si ponemos en inglés Model View Controller, van a aparecer un montón de gráficos que siempre nos dicen lo mismo. Tienen una forma de triángulo donde se comunica el controlador con la vista, con el modelo, interactúa con el cliente, con la base de datos. Pero lo veamos en la práctica. Les voy a mostrar un sistema que desarrollé con código PHP puro que utiliza el modelo vista controlador. Espero que al entender la lógica de esta arquitectura de software, se entienda lo que vamos a ver con Laravel, que prácticamente es lo mismo. Muy bien, nosotros tenemos acá un sistema completo. Somos el cliente. Y vamos a realizar una operación sobre una vista. Porque esto que estamos utilizando es una vista. Y vamos a agregar una marca. Entonces queremos realizar un alta. Vamos a poner una marca cualquiera. Podemos poner Adidas. Y acá va a entrar en funcionamiento la arquitectura MVC. Le vamos a dar Guardar. Y todo esto va a desencadenar ¿Qué cosa? Que desde la vista vamos a llamar al controlador. Ahora les muestro el código. Estamos en la carpeta de Vistas. En general la arquitectura MVC lo que trata de proporcionar es un orden. Por supuesto que es mucho más que eso. Pero vamos dividiendo y no importa en qué lugar tengamos las carpetas, pero sí de que existan. Es decir, controlador, modelo y vistas. Entonces estamos en la vista de marcas y vamos a realizar un alta. Estamos en la vista de crear. Cuando presionemos el botón Guardar, acá está este botón Guardar, va a realizar un submit del formulario. Volvemos a nuestra aplicación. Y va a desencadenar que todo esto, que parece muy simple, un alta, se comunique con el controlador. Entonces vamos a llamar un método que se encuentra en el controlador. Muy bien, vamos a dar de alta. Pasamos. Somos el cliente. Estamos con la vista. Y vamos al controlador. Y acá tenemos un ejemplo de controlador. El controlador tiene todos los procedimientos en general, como estamos realizando operaciones de CRUD, tiene los procedimientos, en este caso, de CRUD. Y el controlador es el que se encarga de hacer el alta. Miren acá. Toma nuestro texto. En este caso está tomando este texto en el campo. Y se va a comunicar con el modelo. El modelo, a su vez, se va a comunicar con la base de datos. El modelo, en la parte teórica, tiene la lógica del negocio. Pero cuando se habla de la lógica del negocio, se hace referencia a todas las operaciones de conexión, controles y operaciones que se realizan con una base de datos. Se comunica con la base de datos, utiliza un procedimiento y realiza el alta en la base de datos. Finalmente, el controlador, luego de interactuar con el modelo, interactúa con la vista y nos devuelve una vista. Miren acá. Acá presionamos guardar. Va a hacer toda la operación. Va a crear esto en la base de datos. Y me devuelve una vista. Yo podría acá hacer que me devuelva la vista de la página principal o cualquiera. Pero básicamente esa es toda la operación. Bueno, si entramos a nuestra base de datos, vamos a ver que se creó ese registro. Entonces, para una operación de edición, para una operación donde se tiene que borrar un registro, actualizar, tenemos que lograr, no sé, una impresión. Y así un montón de operaciones que realizan los sistemas. Un login. Ya tenemos nuestra estructura con el modelo vista controlador. Y ustedes dirán, pero si son operaciones simples, ¿para qué necesitamos todo eso? Bueno, cuando nosotros realizamos operaciones con sistemas muy chicos, podemos hacer cualquier sistema y que realicen un CRUD, unas operaciones básicas y no hay problema. Pero cuando el sistema comienza a crecer, puede venir el cliente y dice, no, ahora necesito otro módulo. Un módulo que me calcule préstamos. Un módulo que me... Empiezan a crecer los sistemas y es necesario tener todo organizado. Si ya tenemos la lógica del modelo vista controlador, simplemente ya tenemos que agregar las tablas dentro del modelo. Voy hablando acá todo del código. Y las rutinas, podemos reutilizar el código y ya realizar todas las operaciones sobre esa nueva tabla, tal cual lo hacemos con el código que ya tenemos creado. Es decir, que podemos reutilizar el código constantemente y las operaciones en general van a ser las mismas. Por supuesto que siempre hay cosas particulares para realizar cálculos y todo eso, pero la estructura grande va a ser muy sencilla. Es por eso que se utiliza tanto el modelo vista controlador. Bueno, espero que esta breve explicación les haya servido. Y vamos a ver un poquito cómo maneja Laravel esta estructura. Muy bien, Laravel en su estructura más básica tiene este árbol de carpetas. Y acá, en la parte de APP, figuran un montón de carpetas que ahora no nos interesan. Pero si veamos las que hacen referencia al modelo, acá tenemos el modelo, a las vistas dentro de esta carpeta resource. Acá están las vistas y al controlador. Dentro de esta carpeta HTTP, figuran los controladores. En general, puede variar el lugar a donde están. Ustedes dirán, ¿por qué no tiene una sola carpeta que dice APP y acá dice modelo vista controlador? Bueno, la gente de Laravel lo decidió así. Y la lógica de cómo trabaja el modelo vista controlador es exactamente la misma, como les mostré en otro sistema que está desarrollado con PHP puro, cómo funciona aquí. Cuando realicemos las operaciones de CRUD o cualquier otro tipo de operaciones, si quieren un login, la interacción es la misma. Bueno, nos vemos en próximos videos. Muchas gracias. Chau.